La bebida que les prepararemos ahora a petición de cientos de mis followers va a ser una adelita, una bebida fuerte pero muy sencillita Se hace, primero vamos a poner una onza de calúa o su licor de café de preferencia Le vamos a poner media onza de jugo de limón recién exprimido Y le vamos a poner una onza y media de un buen tequila blanco Añadimos hielo Mezclamos bien Y ya estamos a punto de tener una adelita lista Síganos escribiendo con sus comentarios por favor Con esto seguro y duermen algo Saludos amigos Ay que buena está Gracias por ver el video